Ya no se aguanta más Basta de sufrir, basta de llorar Usted abusó de más No tenemos condiciones para continuar ¿Dónde yo fui? Usted me siguió ¿Dónde juré? Usted juró Cuando lloré, usted lloró Y mi propuesta usted aceptó Yo me de más, usted abusó Mi corazón, usted maltrató Lo que yo hice, usted despreció De lo que fui, ya no sé quién soy Vaya al infierno Con su amor Solo yo amé Usted no me amó Ya no se aguanta más Y el coro que dice Basta de sufrir, basta de llorar Usted abusó de más No tenemos condiciones para continuar ¿Dónde yo fui? Usted me siguió ¿Dónde juré? Usted juró Cuando lloré, usted lloró Y mi propuesta usted aceptó Yo me de más, usted abusó Mi corazón, usted maltrató Lo que yo hice, usted despreció De lo que fui, ya no sé quién soy Vaya al infierno Vaya al infierno Con su amor Solo yo amé Usted no me amó Lo que fui, ya no sé quién soy ¡Gracias! 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 Hermosa es la chacarera bailada en patios de tierra esos que dejé en mi pago regados hasta que vuelva Buscan el latir del bombo conectarse con el alma como un machote en el viento se hace vida en mi guitarra Los amores no le faltan entre gatos y escondidos Su dolor tan solo sienten los cantores del olvido Chancareras sos la diosa, sos el ritmo que se siente Me faltamos pa' decirte cuanto te quiere mi gente Música Allá donde el hombre sueña cobijado por estrellas Entre vinos y cosechas en el chaco es compañera Música Me zapaten todo el pecho, se enamora mi guitarra Tus roncos violines siembran todo el monte de chicharras Música Te abres paso en otros patios, sos la reina donde quieras Con violín, bombo y guitarra, su majestad chancarera Chancareras sos la diosa, sos el ritmo que se siente Me faltamos pa' decirte cuanto te quiere mi gente Música 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 Agüita de remanso verde, verde como una esperanza Tus aguas cruzan los mares y dejan verdes mi sueño Perdes mi sueño por un amor que se ha ido Por eso tu tambien tienes el color de una esperanza Por eso tu tambien tienes el color de una esperanza Pero yo seguiré esperando Al amor que me obsesionó Las aves se irán volando llevando mis ilusiones Las aves se irán volando llevando mis ilusiones Música Por eso tu tambien tienes el color de una esperanza Vamos con la segundita chapaquita linda Música Agüita de remanso verde, verde como una esperanza Tus aguas cruzan los mares y dejan verdes Mi sueño Tus aguas cruzan los mares y dejan verdes Mi sueño Y dejan verdes mi sueño por un amor que se ha ido Por eso tu tambien tienes el color de una esperanza Por eso tu tambien tienes el color de una esperanza Pero yo seguiré esperando Al amor que me obsesionó Al amor que me obsesionó Las aves se irán volando llevando mis ilusiones Fuerza, fuerza Las aves se irán volando llevando mis ilusiones Claro que hay lo seiones Ay la la la, la la la, la la eh Ay la 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 eh Ay la 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 eh Hay la 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 Ahí la 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 eh れない Ay la 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 la주� No me digas nada Tus ojos no mienten No me pueden ocultar Lo que tu corazón siente Es dulce el cariño Amargo el pecado Agridulces son los besos Amar y muerden tus labios Canciones de amores Y de mi guitarra Versos que unan para siempre Lo que el destino separa Parece mentira Parece que es cierto Parece que no doliera Agridulces lo que siento Del fuego hasta el agua De la brisa al viento Entre tu sol y mi sombra Camina en mis pensamientos Yo amo tu recuerdo Vos vives del mío Calentamos fantasías Para no morir de frío A las de mis sueños Corrió de ternura Si no vienes yo te encuentro Volando de luna en luna Parece mentira Parece que es cierto Parece que no doliera Agridulces lo que siento No lo vienes yo te encuentro No lo vienes yo te encuentro Que no te digas Al menos me gustó No lo vienes yo te encuentro Solo el brillo de tus ojos me bastó para quererte Navegué mis fantasías desde el cielo hasta tu frente Fui el arroyo que humedece el paisaje de tu cuerpo Y fui el sueño donde meces la sonrisa del recuerdo Nos faltan muchas caricias con alas de mariposa La luna dentro del pecho y labios con sed de besos Como el lucero se apaga entre la luz y la noche Así se nos fue apagando el amor sin un reproche Música Tus ojos brillan muy lejos vacíos de lunas nuevas Mis manos presas de calma sin urgencias no te llaman El amor fue luna llena que con la noche jugaba No se vive de recuerdos ni con nostalgia en el alma Nos faltan muchas caricias con alas de mariposa La luna dentro del pecho y labios con sed de besos Como el lucero se apaga entre la luz y la noche Así se nos fue apagando el amor sin un reproche Música Música Te hallé sola en la tarde bajo una lluvia de enero Tus pétalos mojados aunque tristes eran bellos Empapados de ausencia colgamos nuestros recuerdos Música Tenía el verde del monte al centro de mis hogueras Apretaba en mis manos un sentimiento cualquiera Y enterraba las rosas en la vieja primavera Música Callaron las palabras porque dolía decirla La tristeza del alma no es dolor que uno comprenda Y ese miedo a la nada que al hombre lo desespera Buscar nuestro destino es como quemar leña verde Las lágrimas de humo te nublan el horizonte Son cosas de la vida que entre destinos se encuentre Música Fuimos a un tren de nubes con un boleto de ida Vestidos con miradas adornados de caricias Vengamos con la tarde todo un cielo de cenizas Música Que transcurran los días que pasen indiferentes Si hasta en las multitudes un oso no entre la gente Que digan lo que quieran yo soy feliz al tenerte Sentados en la aurora viendo el jazmín del verano Dibujando en el aire tu sonrisa con mis manos Y mirar las estrellas echados allá en el campo Buscar nuestro destino es como quemar leña verde Las lágrimas de humo te nublan el horizonte Son cosas de la vida que entre destinos se encuentre Isela, gracias por tu sencillez y gracias por compartir este disco conmigo Fue un honor haber compartido esta canción con vos Y que tengas mucho, mucho éxito Un beso Si la muerte pisa mi huerto Quien firmara que muerto Quien firmara que muerto De muerte natural Quien lo voceara a mi pueblo Quien pondra un lazo negro Al entreabierto portal Quien será aquel buen amigo Que morirá conmigo Aunque sea un tanto así Y quien mentirá un padre nuestro Que a rey muerto Que a rey muerto rey puesto Pensará para sí Y quien Quien cuidará de mi perro Quien pagará mi entierro Y una cruz de metal ¿Cuál de todos mis amores Ha de comprar las flores Para mi funeral Para mi funeral Quien vaciará mis bolsillos Quien liquidará mi lente Quien liquidará mi lente Quien liquidará mi lente Va a saber Quien pondrá fin a mi diario Al caer La última hoja Mi calentar Mi calentar Al ay Toma Por favor Bien ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién cerrará mis ojos al cegarles la luz? ¿Quién rezará en mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo en los fríos de siempre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y de mis sueños? ¿Y mi sillón de mimbre? ¿Y quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con orgoso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer? ¿Quién me traerá el primero de noviembre? ¿Quién? 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 La última hoja es mi calendario? ¿Quién me traerá el segundo? ¿Quién? 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 Yo canto esta chacaré por la gente de mi tierra para que nunca me olviden y la bailen cuando quieran A mis amigos de antaño, a los amigos de ahora a los amores vividos y a tus ojos que enamoran para los besos perdidos, aquellos que se han quedado esperando en las miradas y se volvieron pecados Yo sé bien de dónde vengo, yo sé bien a dónde iré pero nunca yo sabré cuándo y dónde moriré Yo canto esta chacaré para mi gente querida con la guitarra de mi alma le doy gracias a la vida Como un jinete en la noche voy buscando mi fortuna cabalgando un poco oscuras y un poco con luz de luna Yo soy preso de tus brazos por ser ladrón de tu miel le robé el sueño a tus labios y todo el fuego a tu piel Yo sé bien de dónde vengo, yo sé bien a dónde iré pero nunca yo sabré cuándo y dónde moriré Ven y bailemos la noche entera le dice el gato a la chacarera Ven y bailemos y solo te pido que agites fuerte y alto el vestido por besarte hoy te doy lo que quieras vos dame tu amor ahorita que hay luna llena Dicen que el dolor se despide bailando dicen que el amor se lo recibe cantando se escucha un saludo llegó el escondido trayendo una cueca alguna que hizo don Milo Ven y bailemos la noche entera le dice el gato a la chacarera Ven y bailemos y solo te pido lo que agites fuerte y lo que agites fuerte y alto el vestido y lo que agites fuerte y lo que agites fuerte y alto el vestido que fácil sería vivir si como te amo te odiaran si como te amo te odiaran si cuando me hablan de ti contándome tus amores no me importarás no me importarás no me importarás no me importarás que fácil sería vivir que fácil sería vivir si de tu piel si de tu piel me olvidarás si de tu piel me olvidarás si de tu piel me olvidarás si yo pudiera encontrar en otro cuerpo esa llama que tú tenías que me quemaba que fácil sería vivir dicen que andando caminos un día la rueda rodando se gasta yo ando rodando caminos y mi amor por ti ni se va ni se gasta dicen que andando caminos un día la rueda rodando se gasta yo ando rodando caminos y mi amor por ti ni se va ni se gasta rodando caminos y mi amor por ti si de tu piel me olvidarás Qué fácil sería vivir, sin esta pena en el alma, sin esta pena en el alma. Si yo pudiera dormir, sin tu fantasma en mi cama, sin que el deseo me despertara. Qué fácil sería vivir, dicen que andando caminos, un día la rueda rodando se gasta. Yo ando rodando caminos y mi amor por ti, ni se va, ni se gasta. Dicen que andando caminos, un día la rueda rodando se gasta. Dicen que andando caminos y mi amor por ti, ni se va, ni se gasta. Qué fácil sería vivir, qué fácil sería vivir. ¡Gracias!